La cosecha de pepino comenzó en las casas de cultivos rústicas del complejo Tocororo en Bayamo. Yo tengo una finca ya particular, yo soy productor y pretendemos hacer un encadenamiento productivo. La finca, las casas de cultivo y pretendemos comercializar los productos aquí en la unidad. También va un halo de capacitación para la universidad aquí. La producción está a cargo del campesino Jorge Luis Milán Saldívar, de la cooperativa de créditos y servicios Ignacio Pérez, a quien la empresa agropecuaria Bayamo le tiene rendada la instalación, que deberá extenderse hasta llegar a 38 casas rústicas. Primera vez que se siembran estas cuatro casas tan sembradas de pepino, ya hicimos la primera cosecha, cosechamos dos quintales hace como cuatro o cinco días. Fundamentalmente son para pepino, pimiento, melón y tomate. Pero hay otros también, el ají picante se puede sembrar y otras ensaladas, también otras verduras que se puedan sembrar. El propósito es lograr un eficiente encadenamiento productivo, donde se comercialicen no solo hortalizas y vegetales, sino además carnes, viandas y otros productos propios de la finca en propiedad de Saldívar. Una experiencia que acercaría las producciones agropecuarias a los vallameses. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.